Y ahora también no podía faltar con este señorón, con mi compa Diego Campos, échele mi viejón. Te voy a decir, si así tú quieres, no me preguntes si podemos terminar. Veo que el ponerme a llorar, es lo más justo, después de todo lo vivido, ahora te quieres retirar. No me preguntes si podemos terminar, vete lo más pronto posible, y déjame con este intento de poderte superar. No estoy seguro, lo voy a intentar. No me preguntes si podemos terminar, vete lo más pronto posible, déjame con este intento de poderte superar. No me preguntes si podemos terminar, vete lo más pronto posible, déjame con este intento de poderte superar. No estoy seguro, lo voy a intentar.